Que aquí yo me voy a quedar Aunque las vacas estén flacas De los problemas me río, me río Y de Dios, de Dios nadie me saca ¡Dile! Tú votas humo, yo voto unción Tú tienes un humo, yo convicción Toma sustancia pa' tu diversión Yo tomo esto en serio pa' mi salvación Me dio más vida que un gato Y no le salió barato Tengo vida eterna por obediencia Claro que firme el contrato Tengo paz en mi casa Y su favor que me abraza su amor Me llevo a las alturas, alturas Y sin tener que trabajar pa' la NASA Y les digo, no, de aquí no me voy Tengo más victorias que Floyd Hoy te voy Que yo estoy viendo donde estoy No se equivoquen Conmigo no Yo estoy seguro con aquel que me llamó No se equivoquen Conmigo no Yo estoy seguro y no me llamen porque Que aquí yo me voy a quedar Aunque las vacas estén flacas De los problemas me río, me río Y de Dios, de Dios nadie me saca Yo no me muevo como un maniquí Van a seguir viendo a Jason aquí La cuenta de un político me sentí Tengo más de lo que me merecí Agradecido por la salvación No tengo aguanta pero si visión Él me hizo un arte, soy de exhibición Como esta cuesta el film es mi única misión No busco el money, no soy como Judas Quien me salvó no murió como Buda Me rescató de eso, no tengo duda Soy como Lebrón, no gano sin ayuda Aunque traigan orden de desalojo Lo siento No se equivoquen No se equivoquen Conmigo no Estoy seguro por aquel que me llamó No se equivoquen Conmigo no Ya se los dije, no me llamen porque Que aquí yo me voy a quedar Aunque las vacas estén flacas De los problemas me río, me río Y de Dios, de Dios nadie me saca Dile Hey, Mr. K. Zan Alex Surdova No more fears La familia Z Music Y aquí yo me voy a quedar Me voy a quedar Me, 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 me Aunque las vacas estén flacas Flacas, 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 flacas Van a seguir, van a seguir Yo no me muevo como un mané